Música Estoy muy contento por los logros de tener este gran equipo de jóvenes, sobre todo, y tenerte a vos en la pantalla de nuestro sorteo. Uno recorriendo el país ve la calidad humana que tenemos, que es el capital más grande que tiene esta institución. Mucha gente que uno hoy en la fiesta veía cumpliendo más de 35 años, 37 años, y se te vuelve a la memoria un montón de cosas, un montón de anécdotas que hemos tenido. No me quiero olvidar y no quiero nombrar a todos los precursores de estos, que algunos están acá y otros del cielo nos guían. Y bueno, seguir trabajando día a día, codo a codo como seguimos trabajando, para el bien de la comunidad, porque sabemos que todo lo que recaudamos devolvemos a la comunidad. Don Barchuk está, hace ya, estábamos hablando, ¿cuántos años trabajando acá? 37 años. Si le pregunto, ¿qué significa para usted el instituto en su vida? ¿Qué me dice? ¿Qué significa para mí el instituto? Para mí es una empresa que nació y dio de trabajo a mucha gente, considero que fue un éxito de aquel entonces de haber largado la quinera. El dinero del IPRI va a beneficencia, entonces yo creo que soy parte de esa distribución y que me siento orgulloso de tener la camiseta del IPRI bien puesta. El instituto, nosotros, como lo hicimos con nuestro sudor, a nosotros significa mucho, es como una familia para nosotros. Es todo, es mi familia, es mi familia que me acompaña porque hay que bancarse los días de ausencia en su casa y es mi familia la que me sostiene y la que hace que uno sea lo que hoy es. A donde vayas, a donde te quedes, ahí quiero estar. A donde vayas, a donde...